Tome Alon o Tome Alon, no sé. En resumen, Julia ha sugerido que nos pasemos por la biblioteca, debe de haber visto la enorme tormenta que se cierne sobre ella. Iniciar investigación, vamos allá. Sí, parece. Muy bien, Dully, ¿qué tenemos? Ponme el corriente. ¿Caso? No, solo tengo que devolver unos libros atrasados. ¿Entonces el vórtice morado que se cierne sobre el edificio no tiene nada que ver con que hayamos venido? Venga, inspector, ¿y qué piensas hacer? ¿Aprestar al clima? Lo que hay que hacer es para justificar el departamento. Acabemos con esto. Esas estatuas hacen que me sienta incómodo, no son muy agradables, por lo menos deberían estar leyendo un libro, llevar gafas o algo así. Antes de que la biblioteca estuviera aquí, la alcaldesa tenía en este edificio su colección de leones. Ah, pues eso lo aclara todo. Esto es una biblioteca, una placa muy útil. Vale, pues, el coche patrulla... Vamos a entrar. ¿Una multa porque llegan tarde? ¿Cómo van a llegar tarde? ¿Una multa porque llegan tarde? ¿Cómo van a llegar tarde unos libros? Como si hubieran quedado con alguien. No vas a librarte de la multa por tu encanto, Patrick. Las reglas son las reglas. No podemos llegar a algún tipo de acuerdo. ¿No tienes alguna multa de aparcamiento a la que quieras decir adiós? Estás tratando de librarte de una multa mediante un soporno, Dully. ¿No? Te propongo un trato. Te quito las multas y arrestas al crío que me está acusando problemas. ¿Qué crío? El responsable de la tormenta y, bueno, de los fantasmas. ¿Cómo? ¿Fantasmas? ¿Qué fantasmas? Un cartel de... De determinado ángulo parece que Dully tiene el pelo alborotado. Voy a apagar esto un rato que me tiene ya mareada el bubu. ¿Esta es su pila de libros por leer? Oh, esos ya los he leído todos. Al escritorio le falta una pata, así que me sirven para equilibrar el peso. Del ordenador. Vale. ¿Qué decía de unos fantasmas? Este sitio está embrujado, lo de siempre vaya. Lo de siempre. Luces que parpadean, libros que flotan, ruidos extraños, terroríficos vórtices tormentosos de color morado. Me espantan los lectores. Y dice que la culpa es de un crío. Es el único que viene lo bastante a menudo. Sospechosamente a menudo, si quiere mi opinión. Voy a ocuparme de ello. Hágalo, tendré que llamar a un par de curas raros y o a una cuestionable empresa cazafantasmas para que lo hagan ellos. ¿Qué libros había sacado Duli? La ruta del Tecno 2. Roswell, Nuevo México. El lugar donde los alienígenas experimentan con nosotros. ¿Y qué es la ley? ¿La necesitamos en realidad? ¿Eh? Caído el privilegio bibliotecario lector. No existe, compañero. Supongo que no te terminaste el libro sobre la ley. No tenía muchas fotos. ¿Qué está leyendo? Tipúsculo. La desgarradora historia de una chica que se enamora de un vampiro diurno. ¿De un qué? ¿De un vampiro diurno? ¿Solo salen de día? No, claro. Voy por el baile de graduación. Él prometió llevarla, pero se le ha ido el santo al cielo y se le ha echado encima la noche. ¿Qué pasa si sale de noche? Que le entran muchos sueños. Suena interesante. ¿Cómo? Suena fatal, inspector. Vale. Pues vamos a investigar primero al despacho este. Fotocopiadora. ¿Una fotocopiadora vieja? No creo que la usen mucho. Ah, sí lo hacen. Cuando te renuevas el cartel de Doris te hace una fotocopia del culo para el archivo. ¿Qué? ¿A todo el mundo? Ahora que lo pienso solo del mío. Supongo que ese es el precio de hacer ejercicio. Se lo regalé a Doris la última vez que me puso una multa. Esta vez voy a tener que superarme. Tipúsculo. Oye, qué fuerte. Oye, que se ha pegado la cara de ella. Mira. Las rosas son rojas. Las violetas azules. Pues ya nos prestamos más libros por no devolverlos pronto. Por no devolverlos pronto, gándules. Parece que algunos de estos abrigos llevan años ahí. Deberíamos revisar los bolsillos. Ya sabe, para buscar pruebas. Vale. Un botón. Pucho un botón. Parece que el ordenador está roto. No está roto, está hueco. Para que puedan guardar más libros dentro. Nunca se sabe cuándo voy a tener que cortar algo por la mitad. O a ojo. Más o menos por la mitad. Unas tijeras. Hasta la lámpara parpadea. Vale. Pues en principio. Este sitio está ya mirado. Vamos al ascensor. Un ascensor viejo y las escaleras. No tenemos. Hubo un incendio. E irónicamente lo único que se quemó fue la escalera de incendios. Ah, qué bien. Terror. Falta el botón este. Pero bueno. Supongo que el botón va aquí. No sé ni coser un botón normal. Imagina este. Botón roto. Falta el botón de la cuarta planta. Tetrafobia. Tetrafobia. Mira el número 4. En China es bastante común que en los edificios no haya cuarta planta. Pues aquí hay cuarta planta. Lo que falta es el botón. Pues sí. Y no estamos en China. Tiene respuestas para todo, ¿eh? Pero seguro que el botón no... Vale. Parpadeo. Vale. ¿Qué hojas tan raras tiene esta planta? Esa está muerta. Doris la usa para poner a secar las medias. Vale. Pues vamos a la sección infantil. ¿Y este qué tal? Tiene palabras cortas. Y creo que me lo puedo leer de portada a contraportada. Ah, y es adecuado para mi edad. He leído un libro sobre libros para niños de mi edad. Y todos van de niños, magos y perros parlantes. Vale. Voy a probar. Espero que me guste. Porque ya me he leído todos los libros sobre niños, magos y perros parlantes que hay. Habla con nadie. El polvo de debajo no está bien asentado. Lo que me hace pensar que se ha movido hace poco. Un visor. Cuando era pequeño me encantaba. Voy a llevármelo para ver si puedo encontrarle un uso. Es en esos momentos como este... Es en momentos como este en los que echo de menos hacer la ronda. Vale. Bueno. ¿Con quién estabas hablando, chico? No voy a decirle nada. He oído lo que le pasa a los informantes. Los medios de comunicación modernos dificultan mucho nuestro trabajo. Vaya, eso sí que... Eso no está nada bien. Bonito truco. ¿Con qué libro de magia lo has aprendido, chico? No es magia, es... Nada. Me resulta familiar. ¿Te has arrestado alguna vez? Es el que estaba en casa. Necesito encontrar una película para ponerla primero. Hay una corriente de aire frío que sale del conducto. El niño se va a poner malo. Espero poder tener un robot mascota algún día. Son demasiadas responsabilidades. Si hay que alimentarle, acariciarle la tripa, enseñarle a dominar a la humanidad... ¿Quién iba a enseñarle eso? Quiero estar de su lado cuando suceda lo inevitable. Tienes razón. ¿Qué está pasando? Vale. Qué gran juego, ¿eh? Sí, sobre todo porque estás jugando solo. Sí, aunque las damas tienen una forma graciosa. Cuando era pequeño... Quería ser astronauta hasta que descubrí que tienen que ir al espacio. Parece que se está desprendiendo parte del aluminio del cual te podría ser útil. Qué fácil. Pensaba que tendría que pasar por una serie de puzzles pretendidamente lógicos para conseguir uno. Profesor Teodoro Biblioteco. Inventor de la biblioteca. Ni una sola palabra es cierta. Ah, hola, señorita. Pensaba que no había nadie. Ah, hola. Me llamo Raksa. He venido a estudiar los sucesos extraños. Supongo que también ha venido por eso, inspector. Ah, claro. Así soy yo. Siempre investigando, por cierto. ¿Quieres compartir lo que has averiguado? La verdad es que no mucho, pero parece que hay una extraña concentración de energía en la habitación de al lado. Estoy buscando en internet a ver si encuentro el modo de ver que la está pausando. Bueno, avísame si encuentras algo. ¿Quién no necesita tiza en el siglo XXI? La mayoría de la gente. Tienes razón. Vale, no se lleva la tiza, así que... Espero que en esa pila de libros no haya nada de contrabando. Ojalá. Ya sabes lo que quiero decir. El tiempo siempre parece detenerse en lugares aburridos como en las bibliotecas. Así que cazafantasmas, ¿eh, inspector? Eso está clasificado. Lo digo porque aquí no paran de ocurrir cosas espeluznantes. Veo que te has dado cuenta. Me estoy especializando en ocultismo en la Universidad de Twin Lakes. Eso se puede. Creía que estaba prohibido. Alguien tiene que catalogar lo que se prohíbe, inspector. ¿Cierto? Es todo confidencial. ¿Y qué se estudia en ocultismo? Lo que uno quiera. Yo escogí informática para no tener asignaturas poco prácticas. Buena decisión, Raksa. Por experiencia, puedo decirte que con lo oculto no gana uno mucho. Vale. Como esta parece una sala que parece que tiene algo chungo... Vamos primero a investigar este ala. Parece que esté saltando. Usted también saltaría si alguien le metiera un palo por el culo. La mina es mi empresa de dibujos de niños. Vaya con Don Ricachoni y sus bolsillos sin fondo. Está tan frato que puede pagar a niños artistas por obras originales. Madre mía. ¿Por qué son falsos? Pues para que los niños no pinten los libros. Parece que alguien se ha dejado el pegamento. No es tela, pero podría ser útil. Vamos ya a la habitación esta. Está roto. Si quiero ver algún microfilm, lo voy a tener que encontrar algo con lo que hacer. Y radioenergía, como decía Raksa. Creo que puede ser una pista, seguro. Hay muchos para llevárselos. Hasta mis bolsillos tienen límites. A ver qué podemos encontrar en internet. Ah, no has dicho la palabra mágica. Parece que necesito averiguar la contraseña. Y aquí no puedo usar esto. Venga, Frankie, que puedes hacerlo mejor. No cabe el microfilm. Archivador. ¿Quién tendría tantos archivos como para necesitar un mueble donde guardarlos? Vale. Ya, espero que no quiera ningún libro de terror. La verdad es que me gustaría poder subir. Ah, pues lo siento, supongo. Vale, no podemos... Por ella no podemos acceder. Y que tenga acceso a mis jugosos manuscritos. De ninguna manera. Doris, necesito esa contraseña para la investigación. Y yo necesito mantener a salvo mis libros. Hasta que reconozca mi genio. Así, pues no. Vale, pues... Se pego ya todo, pero vamos que... Vale. En fin, he destruido material histórico. Esperemos que haya tenido motivos. Pues encajan. Vamos a ver qué es lo que he recortado. Y no por accidente de la historia reciente de Twin Lakes. Los Spider-Mods lo han vuelto a hacer. Lo han vuelto a hacer. Suena como si estuvieran en derracha. Como lo que hicieron fue incendiar... Cuando lo que hicieron fue incendiar otro estadio. La de recortes de personal en la biblioteca pública. Los recortes de presupuesto ha dejado en los huesos a la plantilla de la biblioteca. Sé que Doris es mayor, pero eso es bastante exagerado. Se refieren a que aquí trabaja muy poca gente. Así ahora mismo solo Doris. Y la verdad es que está jubilada y es voluntaria. Cienpos duros. El suministro de ordenadores va hacia arriba. Arriba, arriba. Abajo, izquierda, derecha. ¡Uh! La contraseña. No debería haberlo leído en voz alta. Creo que es posible que haya invocado a saber qué. Detective Chiflado afirma que las pintadas de un adolescente eran un ritual para revelar de los muertos que caminan entre nosotros. Recuerde de este caso. ¿Qué demonios? Eh... Hola. ¿Quién eres y cómo has llegado aquí? Vale, la verdad es que eso no me dice nada. La ayuda está disponible para aquellos que saben cómo obtenerla. Venga, vale. Voy a picar, dime. Oh, conocedor de lo desconocido. ¿Qué está pasando aquí? Yo... No lo sé bien. Vale. Pero sí sé que el cobarde de Jigs está protegiendo una habitación secreta que contiene un enorme poder y grandes tesoros. No hay duda de que aquello es responsable de la invocación espectral de los demás y de mí mismo está en el interior. Los demás. Los demás. ¿Inspector? ¿Con quién habla? Con... La verdad es que no tengo ni idea de cómo explicarlo. ¿Me lo explicas otra vez? Jigs. La habitación secreta para abrum... Poder abrumador del interior. ¿Lo pillas, hermanos? Lo pillas. Ah, ahora puedo ver. Le ruego, señor, un momento de su tiempo. ¿Otro más? ¿Otro? Ah, otro espíritu, sí, con su pregunta. Pues ha respondido la mía, ¿eh? Perdóneme, pero me gustaría saber si ha visto en sus viajes a ese sinvergüenza de Crowley. Sí, pues sí. Un hombre convincentemente misterioso con un sombrero absurdo. Él mismo sabía que andaba merodeando por aquí en alguna parte. ¿Le ha hablado de una habitación oculta? Sí, pero a ese respecto no diré más. No hasta la best... No hasta que la bestia haya desaparecido. A mí solo me gustaría... Ni una palabra más, señor, ni una palabra más. ¿Tú también eres escritora? No te reconozco. Sí, pero como... Pero no como esos pijos con su literatura de ficción. Yo escribía cosas útiles. Bueno, yo escribía cosas útiles sobre cablear una casa o hacer la fontanería. Eh, ¿tú me puedes ayudar a mí para el ascensor? ¿Crees que podrías arreglar el ascensor? Con el material adecuado podría, claro. Me haría falta un montón nuevo. Vale. ¿Este botón serviría para reemplazar el del ascensor? A ver, parece que sigan unos minutos para arreglarlo. Gracias por arreglar el ascensor, Jade. Un placer. Ha sido divertido hacer algo útil otra vez. Vamos al niño, ¿no? Que está aquí hablando con... Tendrías que leerte este. A mí me ha gustado. ¿De qué se trata? La historia de un niño que puede ver a los muertos. Ah, pues no me va. Me dan miedo los fantasmas. Me temo que me encuentre en compañía de gente horrible. Son unos canallas. Todos ellos. El niño. No, él es un encanto. Me refiero a los demás ocultistas. Escritores de terror. Fanáticos del bricolaje. Son un horror. Todos ellos. Vale. Eh, hola. Me encanta tu trabajo. Gracias. No te digo a ti. Oh. He leído tus novelas detectivescas. Maravillosamente exageradas. Todos son escritores muertos. Super mega muertos. Vale. En esta planta no hay fantasmas. Así que vamos ya a la sala esta. Miradores debe de haber arreglado por fin el botón del ascensor. No. Ha sido. Da igual. Un montón de libros que parece que no encajan en ninguna otra parte de la biblioteca. Como Cómo cocinar un dinosaurio si alguna vez cazas uno. Internet de otras modas. La arquitectura de la mente de Sarah Bellum. Y Contabilidad MMO. Conviértete en el banquero virtual que siempre has querido ser. Parece que desde ahí se puede llegar al tejado. Menos mal que está cerrada. Preferiría no volver a salir en plena tormenta. Vamos a tener que salir. Te cuesta conseguir que las adolescentes se echen a llorar a Howie. Pero porque no son capaces de comprender el terror que evoco, Eddy. Tú juegas con los habituales clichés. Tus historietas baratas no dan ningún miedo. Como muchos vulgares sobresaltos. Tú ni siquiera has escrito tus mejores obras. Charlatán, Fraude, Timador, Fantasmagórico. Los Cracks. Si eso es lo que piensas, ¿por qué has escondido mi libro, Eddy? Te repito otra vez que no tengo tu libro. Y el otro es Edgar Allan Poe. Probablemente lo has escondido porque te daba miedo. Ahí eres exasperante. ¿Qué está pasando aquí? Yo no me he llevado su libro. Ha sido ese infantil de Blyton. Lo que no se lo dice es. No me hace caso. Está convencido de que lo he escondido para que la gente saque más mis libros que los suyos. Qué tontería. Me da igual que su state case sea más moderno. Mis obras son muy superiores. Se está portando como un niño. Es evidente que yo soy el mejor escritor de terror. Destroce la mente de toda una generación con mi terror ateo. Con tu basura atea. Ya está bien. La vamos a tener, amigo. Atrévete, bobalicón. Enfermizo. Basta ya los dos. O vais a acabar en una cárcel sobrenatural. Ha empezado él. Eso no es verdad. Ha sido tú y tú. Me da igual quién haya empezado. Voy a solucionarlo. Esperad aquí. Y ni una palabra. Disculpa, ¿has robado el libro de Lovecraft? Ese tal Poi y él no hacen nada más que pelearse por quien ha escrito el libro más terrorífico. Me lleva el libro con la esperanza de que así dejaran de discutir. Parece que has empeorado la situación. Pues no pienso devolvérselo hasta que dejen de reñir por chivas. Chiquiñadas. No pienso hacerlo. ¿Cómo voy a evitar que se peleen? No lo sé. Ni me importa. Si quieres este libro haz que paren. Tiene que haber por aquí un libro que dé más miedo que los suyos. Seguro que si lo encuentro dejarían de pelearse. ¿Puedes pasarme esto al otro lado? Fantasmas. Qué tontería se está metiendo en la cabeza, inspector. Los veo. Son mis amigos. Bueno, esta lo es. Los hay menos amistosos, pero me gustan. Antes esto estaba vacío. Solo veníamos Doris y yo. Y a Doris solo le interesan los peores libros del mundo. Para sacar libros necesito un carnet de la biblioteca. ¿Puedo escribirme en uno? Ahora no puedo ayudar. Le estoy leyendo. Lo siento. ¿Tuli, puedo usar tu tarjeta? Todavía tienes multas. Apuesta que te gustaría que me dejaras hacer un tratador. ¿Por qué está cerrada la ventana de la azotea? Por salud y seguridad. ¿Me da la llave? Me temo que no. ¿Por qué? Por salud y seguridad. Vale. Tengo el carnet. Me gustaría saber el libro que está leyendo. Para sacar libros necesito un carnet como este. Como este sí. Ah, bien. Pero no este en concreto. No es suyo. Ni siquiera tiene su foto. Pero necesito una foto de mí. Ya. Lo hay que hacer por este trabajo. Vale. Ahora le echo esto. Y mi fotón. Genial. Toma. Me gustaría sacar el libro que está leyendo. Para sacar libros ya lo tengo. Como este. Oh, muy bien. Pues aquí tiene Paul. Paul si se llama. Me llamo Paul. Como pone en mi carnet. Mi carnet. Paul, 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 Paul. Creo que teníamos que hagárselo de ello. ¿Es mi libro? No, no lo es. ¿Qué es esto? La novela más terrorífica jamás escrita. Y no la he escrito en ninguno de los dos. Déjame verla. Adolescente, bla, bla, bla. Vampiro diurno, bla, bla, bla. Historia de amor. Suena aterrador. Su mera existencia me da escalofríos. ¿Estáis de acuerdo en que da más miedo que las vuestras? ¿Vais a dejar de discutir? Por mí sí. Y por mí. ¿Puedes creerte que exista algo tan espeluznante? ¿Puedes creer que sea algo que sea tan popular? Stocker debe de estar retorciéndose en la tumba. Espero que el pobre hombre no lo sepa. Vale. Bueno, se han ido. ¿Pero ahora qué? Supongo que podría atar los cabos sueltos de los otros fantasmas. He conocido a tu amigo, Jits. Dice que no dejas de espiarlo. Encuentro muy divertido atormentarlo. Dice que quieres entrar en esa sala de la que hablabas. Así es, aquí me aburro mucho. Necesito hacer algo, leer algo. ¿Por qué no usas ese ordenador para conectarte? Dos palabras, navegación segura. Ah, es verdad. A lo mejor puedo solucionar ese problema. Por favor. Espérame aquí y pórtame bien. Pórtate bien. A ver qué podemos encontrar y tenemos que hacer. Te tenemos que dar a ti. Puede que tenga el libro, señor. Pero nunca le diré cómo entrar en el oscuro lugar donde las escalofríos yacen en el acecho. No, mientras Crowley se esconda por ahí buscando esa misma información. Oye, Raxa. Dices que has estado buscando en internet. ¿Cómo has conseguido saltarte el cortafuegos? ¿Está tramando algo, inspector? Yo, no. Pero tengo un amigo que necesita saltarse el cortafuegos de la biblioteca. La verdad es que está sorprendentemente bien protegido. Creo que a Doris le preocupa que alguien le robe sus relatos inéditos. Pero ha adivinado la contraseña del administrador. Así que puedo saltarme el cortafuegos. ¿Quieres que te la dé para que puedas usarla, por favor? Espérate. Ahora Crowley debería poder navegar hasta que se canse. Se lo haré saber. Vale, lo he configurado para que navegues todo lo que quieras, sin restricciones. Excelente. Puede que... Puede que no quieras quedarte a ver esto. Cierto, te dejo entonces con tus asuntos. Cierra la puerta a salir. ¿Qué vas a hacer aquí, tío? Me he sentido algo. Si los ojos de la bestia miran en otra dirección y ahora el aire es más puro. La verdad es que yo no hablaría de pureza. Como dice el señor, no importa. No entre en esa habitación si puede evitarlo. Como quiera. Ahora ya puede contármelo de la sala oculta. Le diré lo que sé. Detrás de la sección de terror de la huerta planta y un lugar secreto. Allí se encuentra el origen de la contaminación fantasmagórica que aflige a este edificio. ¿Cómo entro? Uno de los libros de la sección L es en realidad una palanca. Tire de él y arregle esta situación que Dios le acompañe. Buen hombre. ¿Lo has oído, Dully? ¿El qué? Ah, sí, claro. Hay que subir a la cuarta planta. Un momento. ¿Eso cómo lo sabes? ¿Por intuición? Creo que voy a dejarlo. Yo quería ver qué estaba haciendo. A ver qué pasa. Parece que ha encajado. Ha hecho un ruidito. Vale, si tiramos de aquí. Vale. Ahí está la puerta oculta de la que hablarán Jitz y Crowley. Las puertas con mala pinta son un tema recurrente que no me gusta un pelo. Deja que lo adivine. ¿Vas a quedarte aquí para cubrirme? A la primera, inspector. Procura que esta vez no te dejen inconsciente. ¿Qué demonios esto que es? Mágica. La guía de Aleister. Crowley del popular juego de magos. Guía gnóstica de demonios y fantasmas. Modernos rituales para brujas. Castales, todo son libros de ocultismo de contrabando. Vaya porquería de tesoro escondido. ¿Cómo es que no me había enterado de esto? Parece que este cable roto va hasta el tejado. Una copia de Hechízalo, aunque no quieras. De Ripley. Parece que está abierto por la página de Invocar Espíritus. A lo mejor si lo cierro le pongo fin a esta situación. ¡Ay! Parece que el cable roto lo ha cargado de electricidad. Me pregunto dónde termina el tejado. Qué raro que esto esté aquí. Cráneo. No, no, no hay una biblioteca. Se habla periódico de los elementos mágicos secretos. Le puedo poner el... Un hueco no migrante, ¿no? Quepo, pero puedo tirar algo a ver dónde cae. ¿Qué haces aquí? Como una polilla la llama, me atraen las energías primigenias que emite ese libro. Me gusta la electricidad y los libros tenebrosos. Hasta he encendido velas para que den más ambiente. ¿Puedo tirar esto por aquí? Espero que funcione. Ahora a ver dónde ha caído. Espero que no haya roto nada. Vale. La gorra no puedo cogerla. Así que... Nada. Aquí viene tanto ruido que no oigo cómo leo en alto. Dime, niño, ¿sabes lo que hay donde acaba este respiradero? No, no ha sido mi intención. ¿Hacer qué? Estaba sola, así que fui a explorar. Me encontré con un montón de libros nuevos. Pero el que leí daba miedo y salí corriendo. Luego aparecieron los fantasmas, pero me gustan, así que tengo amigos. ¿Vale? ¿Ves? No pretendía hacer nada malo. Se porta mal. Arréptelo por allanamiento. Allanado. Tu sala de libros ilegales. Digamos que ambos cargos se alumnan entre sí. ¿Vale? Si te libras de los fantasmas y búscale al niño otro sitio al que ir de vez en cuando. Que se venga conmigo los nuevos de sangre. Los nuevos de sangre. La alcaldesa dejó de pagar el impuesto div. Así que hemos tenido que dejar de llamar los scouts. ¿Te parece bien, chaval? Claro que sí. Estupendo. Pues volvamos a lo que nos ocupa. Tenemos que evitar que la energía fluya por el edificio hasta ese libro. Tendrá que subir hasta el pararrayos del tejado. Tome la llave. Vamos al tejado, Duli. ¿Pero está lloviendo? Vale, todo desgraciado. Eso podría haberme matado. Excepto que ya está muerto. Frutalidad policial. Eso es lo que es. Allá vamos. Supongo que en este caso ya me he librado de entrar en esa sala. Ya sabía yo que estaba jugando esa carta demasiado pronto. Así es, amigo mío. Así es. El mismo cable que va a la sala secreta y acaba en el tejado. ¿Tengo que subir hasta arriba? ¿Te dan miedo las alturas? No. Sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Bajar de aquí lo antes posible? Parece que el circuito conecta el libro de abajo con esta antena. Supongo que tengo que modificar el circuito y conectar la antena para rayos para que la energía vaya a tierra. O sea, aquí, ¿no? Entonces... Entonces... Ahí está. No. 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 le iba a decir. Vale, ahora deberíamos poder cerrar el libro. ¡Esta! ¡Se van puestos! Ya está todo en el maletero, inspector, pero no entiendo por qué hemos tenido que llevarnos esos libros. ¡Duli! Son de contrabando. Contrabando pesado. ¿Tenemos un trato, Doris? Si no me multan por tener los libros, yo no demando al niño por entrar en la sala secreta y vuelvo al trabajo. Libre de fantasmas. Y tendría que arreglar el cableado. ¡Uf, está bien! Venga, Duli, vamos a volver a la oficina. Nos vemos en el campamento, señor Duli. Allí nos vemos, Debo. Bueno, está chulito, está chulito, me gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.